Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video recorrido. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que siempre nos compartan, que siempre nos dejen su like y nos hagan ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Saluditos a todos los que nos comentan, a todos los amiguitos que tenemos ahí en YouTube y siempre están al pendiente de nuestros videos. Miren qué bonito está el jardín, todavía, bueno, ya está perdiendo el color la cornflower, pero ya va a ser la época que sembremos pensis y bayolas aquí, repollitos. Miren, así está, estamos en un día bien caliente hoy, está a 90 grados, eso es súper caliente acá, miren gente, lo voy a llevar por este lado acá, casi no tenemos muchas canastas, ya si se pueden fijar, miren, ya está quedando vacío el lugar. Aquí tenemos la wax begonia que la decidimos sacar al sol, tal vez así prospera más, porque como que en la sombra, como que en la sombra no le gusta estar mucho. Y miren acá, la música, la música no le bajé, miren, aquella parte, miren, de la sombra ya la tenemos vacía. Ah, ya estamos empezando a limpiar todo para levantar campamento y empezar a transformar todo esto en, para la nueva temporada de Halloween, gentes. Así que no se pierdanos con los siguientes videos que van a ser totalmente diferentes a esta temporada de verano. Miren, aquí tenemos solo otro poquito de wax begonia que también deberíamos de sacarla al sol, miren. Esta es la Angel Wing, Dragon Wing, perdón, y la área de la house plan están aquí también, ve. Siempre, miren, me voy a dejar muy rápido porque quiero quitarme de la música, gentes, porque si no, ya saben cómo son estos de delicado con el copyright. Voy a irme para otra sección más lejana para que no nos puedan detectar. Digo yo y siempre nos detectan. Les voy a enseñar esa palmera que está allá, miren, gente. Es bien bonita. Siempre vienen a preguntar por ella, pero la gente no se decide porque en invierno le toca meterla dentro de las casas. Entonces eso como que no mucho les gusta. Y esta es una, esta es una, no es Robelini, Robelini ese, Robelini Palm, miren, palmera Robelini. Vámonos mejor para el parqueo, gentes, acompáñenme acá, aquí donde se oye menos la música. Estamos un día bien caluroso, gentes. Miren esa palmera que bonita se ha quedado ahí. Esta palmera es la que pusimos con Josequi cuando se mochó la rosa. Está bien bonita, miren. Y las rosas, miren, van viendo en popa, más botones traen, miren. Miren todos los botones que tiene. Todos estos son botones, miren. Miren. Le cayó buena esa podada, así que la vamos a hacer otra podada cuando deje de florear. Le vamos a hacer otra podadita así. Miren qué bonita. Cómo se ha hecho ese, es un gran cover. Quiere decir que se va cubriendo todo con el tiempo. Va a llegar a ser como una grama. Más o menos, un poquito más gruesa que una grama. Miren. La vinca, la verbena. Todo está bien bonito de este lado. Miren. Esta es la hydrangea de Kono. No sé si es la Bobo. Creo que es Bobo esta. Así se llama. Y esta, miren, ya está cubierta ahí, ve. Aquí ya se ha hecho súper chula, miren. Miren qué bonita está. Esa se sembró hace como dos años. Dos años tiene que estar ahí, más o menos. Así de que ya estamos casi con el tiempo, gente, de cambiar toda la etnografía. Miren las mams cómo están. Esta es una mams amarilla, miren. Así que les digo, gente, que allá está José Regando. Que si ustedes quieren sembrar mams, que son los crisantemos, aquí. Esos son los crisantemos, los de aquí, los de otro país, no sé cómo serán. Esos crisantemos se siembran y cada año vuelven aquí. Donde quiera que vaya ahorita hay música, gente, porque los parlantes en todas partes, pues los speakers. Miren qué bonita se ha hecho esta rosa, gente. Esto les quería mostrar. Miren, ya trae solo aquí tres botones nuevos que van a abrir. Ahí trae un gajo de botones, miren. Todas se han hecho súper bonitas. Miren cuánto botón trae aquí. Trae otros tres más. Y de este lado está saliendo más, miren. Y miren qué olorazo hecha aquí cuando uno pasa. Pero dijo José que había agarrado una plaga de gusanos. Lo acaba de rociar él como un spray. Porque había un gran gusanote y se le estaba comiendo las hojas. Y estos son de los pocos combos que tenemos todavía, miren aquí. En supervivencia. Déjenme decirles que estas son las últimas. Ya no se ha venido más producto, ya no ha venido. Porque estamos en espera de los crescentemos de todo tamaño. Vienen en macetas así como estas vienen. Los grandes así. Los que nos ven y siguen de ese tiempo. Podrían ver los que vienen siempre en las temporadas. Son de estas macetas así. Hay de todo tamaño. Pero los más grandes son así. De 14 pulgadas. Y viene así la gran pelota y se llena de flores. Las bolas son unas bolas como de sorbete de ice cream. O de nieve, como lo quieran llamar. Y miren, esto es lo último que ha quedado de estas. Todavía se ven bien feas, miren. Eso es lo que pasa cuando está mucho tiempo en la misma maceta. Y no se siembra al suelo, miren. Por eso vienen los clientes y dicen. Yo te compré tal planta y ya se hizo bien fea. Claro, porque nunca la pasaste al suelo. O a otra maceta con nueva tierra. Es muy importante, pero muy importante hacer eso, gente. Si ustedes no esperan que la maceta va a quedarse. La plantita va a quedarse así todo el tiempo de bonita. Jamás. Necesita cambiarse. Porque donde las crecen, donde las plantan y las hacen crecer, ya llevan meses ahí. Miren, le voy a cortar esto. Porque se está enredando toda acá. Esta es bien invasiva. Entonces se le tiene que cortar. Porque si no se va a seguir haciendo bien grande, miren. Ya lleva hasta espinas. Esa ya lleva espinas. Tengo que cortarla. Ay. Así les digo, gente. Que toda planta que ustedes compren, la tienen que trasplantar lo más rápido posible al suelo a otra maceta nueva. Porque no va a resistir mucho tiempo. Ya llevan meses en la misma maceta. Más lo que se está en la tienda para venderse. Otro poco de tiempo también. Miren, la porchulaca ya cerró. Ahorita ya está cerrada. Cuando abre, bien bonito los colores, miren. Y como les digo, aquí estamos esperando nada más que vengan ya el producto de las MAMS. Y aquí tenemos, pueden ver, calabacitas ya, de linternas. Se le mete una velita ahí adentro. Y alumbran en la noche. Aquí tenemos ese producto de la vinca todavía, miren. Miren esa vinca, la hoja está amarilla, ve. Pero es por lo mismo, gente. Porque la vinca ya tiene mucho tiempo en ese espacio. Que necesita cambiarse. Estas se van a ir haciendo amarillas también. Porque miren como es, ve. Miren la diferencia de esa amarilla y esta, ve. Entonces ya dio el punto para cambiarla a la tierra a otra maceta más grande. Y no sabía que esta vuelve el otro año. Si usted la planta al suelo y caen semillas, de la semilla vuelven a nacer otras. Entonces donde usted la plante, ahí le va a volver a echar semillas para el otro año. Siempre procure sembrar de lo mismo, plantarla ahí mismo. Y va a volver a salir de la semilla otra vez. Entonces eso es lo que les puedo recomendar, gente. Aquí está la cascada, miren. Esta es la que está sembrada ahí en la esquina. Que se ha hecho bien bonita en el jardín. Aquí está la cascada, miren. La vinca Cora Cascade. Si se fijan, esta cuelga, ve. Y las que les acabo de enseñar son para arriba. Son para sembrarla en el suelo, en el jardín. Y esta que cuelga así es para sembrarla en unas copas o unas canastas, en algo colgante. Así de que ahí estamos, gente, con esto. Mostrándoles lo poquito que tenemos ya. Y algunas cosas feitas que ya no, ya no dan para más. Pero ya vamos a cambiar la temporada, gente. Y les voy a recorrer, les voy a enseñar la última. Que es esta. Que si se fijan en un en vivo, lo enfoqué. Miren cómo llega hasta el suelo hoy. Miren. Miren cómo ha colgado. Está pero preciosa, gente. Miren qué bella se ha hecho. Ahí está la maceta escondida abajo, ve. Todo esto ha crecido, miren. Miren. Todo esto es el pelo de ella, miren. Como que es una cola de novia, ve. Y hice bien en poner las dos mezclas, miren. Puse de esta. Y puse Creeping Jenny, es esta, ve. Creeping Jenny. Y esta es una que le llaman cenizo. Aquí es como un silver, no sé qué se llama esta. Tiene otro nombre, pero es porque es así como un color silver. Y miren, se entremezcló entre ellas, ve. Miren cómo se ha ido mezclando. Miren qué bella. Entonces usted cuando ve, llega así. Ahí está todavía ya topando el suelo, la tendría que subir. Me dan ganas de subirla allá a la esquina, miren, gente. Allá. Para que se vea así que cae. Ya le voy a decir a José que la subamos ahí. Creo que no está amarrada, no, solo está puesta. Para que se le vea el faldón así bonito. Ya le voy a decir a José, permítanme, gente. Voy a ir. Sorry. Voy a ir a mostrarle a José, a decirle a José que pongamos eso acá. Estoy grabando un video. Ahí viene el patrón, miren. Está aburrido. Mira, ojo, les estoy diciendo a ellos que voy a subir esa ahí en ese encap para que cuelgue así. Sí, porque ya está bien larga ahora. Sí, ya está topando mucho al suelo, ya los moví, gente. Está topando mucho al suelo, miren. Está chulo, va. Sí. No, no se le ve el cartón. No, no se le ve. Yo lo estoy deteniendo. Pero ya le voy a decir a José que la subamos. La gran falda, miren. ¿Pesa? No sé. Agárrala de aquí, de la trompa, ve. Pero es que no le quiero machucar la falda. Por eso es que solo la falda la tiene aquí al frente. Por eso yo te la iba a agarrar de este lado. Te voy a ayudar. Pero metámosle la mano aquí, ve. No, no podemos, miren. Es que a José le hubiera hablado. Oye, espérate, voy a dejar el teléfono allá. Espérense, gente. Te lo voy a ubicar acá, porque Oscar no puede hacer el sol. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok gente, disculpen que lo dejé ahí Miren Qué bonito se ve Oscar Qué bonito se ve Pero le vamos a amarrar con un alambre así Para que no se vaya a venir de frente Como que es un faldón Lástima que no tiene flores esta Pues sí Dije la mocha y le pongo No Sí, eso es un experimento Miren gente, este es un Azalea, pero no va a florear ahorita Yo agarré una mal Tenía que agarrar las que dicen Oh, rhododondron Ah, pues por eso la agarré mal Tenía que agarrar una azalea de las Encor Para que floreara ahorita otra vez Pero ahí está Sí Miren gente, ahí está, miren Qué bonito Bello el arreglo Así que sin nada más que decir Gracias gente Cuídense mucho Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Que Dios siempre me los cuide Hasta la próxima Adiós, miren Adiós.